Soy Orin Timers y soy de Holanda. ¿Qué andas haciendo por Argentina? Estoy recorriendo toda Latinoamérica con el proyecto ECOBUS AMÉRICA, que es un proyecto que tiene como objetivo de concientizar a las personas sobre la problemática del plástico. Entonces doy charlas y talleres en los colegios, en las universidades y en las empresas para hablar del problema y también hablar de la solución, que somos cada uno de nosotros. Yo te preguntaba si en Holanda ya estabas involucrada en esto o por qué te nació de involucrarte en esta problemática del plástico. El problema está en todo el mundo, pero cuando yo hice un viaje de mochilera por Latinoamérica me di cuenta del problema, o sea, me irritaba muchísimo y dije, ¿qué puedo hacer pero de una manera más positiva para concientizar a las personas? Porque bueno, yo puedo decir, ay, no puedes tirar el plástico por la calle, por ejemplo, pero no va a ayudar, digamos. Entonces yo quería hacer algo más constructiva, digamos, y hablar de cuál es exactamente el problema, porque muchas veces hablamos del problema y pensamos en el plástico que encontramos tirado, pero el problema es mucho más grande que eso, porque hay plástico en la cosmética también, por ejemplo, hay plástico en la pasta dental, en champú, que son los nanoplásticos que después entran en nuestros aguas y también al final entran en nuestros cuerpos. Estamos comiendo un promedio de más o menos una tarjeta de crédito por semana por persona. ¿Hay una solución? Sí, hay. O sea, no quiero decir que vamos a poder eliminar todo el plástico del mundo, pero sí, hay muchas soluciones. Y yo, por ejemplo, al principio, cuando me enteré de todo el problema, me sentí re pequeña frente al problema, porque dije, ¿qué va a cambiar si yo voy a llevar mi propia bolsa al supermercado, por ejemplo? Porque soy la única, ¿no? Pero después me di cuenta que, bueno, todas esas pequeñas acciones, que hay muchos, que, bueno, invito a la gente que está mirando, que miran mi Instagram, porque ahí tengo muchas ideas de cosas que podemos hacer en casa. Pero lo que quería decir es que vos, con una pequeña acción, vas a inspirar a la gente alrededor, ¿no? Por ejemplo, la próxima vez que vas a comprar verduras, llevas tu propia bolsa y pones todo en una bolsa, hay gente alrededor que te está mirando. Algunos no te dan bolilla, pero otras tal vez dicen, ¡guau! ¡Qué buena idea! Voy a hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que lo único que podemos hacer es ser el ejemplo. Bueno, no es lo único, pero una de las cosas que podemos hacer es ser el ejemplo para los demás. Y eso es el camino hacia la solución. Me decías recién que, a diferencia de lo que pasa en Holanda, Holanda no se queda con el plástico, se lo saca de encima. Latinoamérica no. No, exacto. Bueno, por eso como que la idea vino cuando yo estaba en Latinoamérica, pero no quiere decir que el problema es más grande acá que allá. Porque allá, sí, nosotros el plástico lo mandamos para países en Asia, por ejemplo, para que ellos lo arreglan, ¿no? Que es medio feo y es una vergüenza, la verdad. Pero, o sea, quiero decir, no es la razón que estoy acá el hecho de que el problema es más grande, ¿no? El problema es grande en todo el mundo y, bueno, solamente que está un poco más visible acá por ahí porque, bueno, el plástico queda acá. Hay vertederos grandes y todo eso y, bueno, es horrible, ¿no?